Acá estamos, Paulita, un nuevo destino. Estamos en... a ver, no sé cómo describir bien dónde estamos. Bueno, es que la verdad que es la primera vez que venimos a este lugar. Miren el paisaje que nos encontramos acá. Hay un movimiento bastante intenso de vehículos, pero conducen para el otro lado, mirá. No es la misma dirección, el mismo sentido que en la mayoría de los países. Hay que estar muy atenta, porque a mí, que me gusta ser cualquiera cuando cruzo, que no es lo correcto, pero a veces siento el impulso. Acá te vienen del otro lado los autos. Sí, y eso es muy curioso. Bueno, eso pasa en algunas zonas de Europa principalmente y también en Asia. Es una costumbre británica, pero no estamos en el Reino Unido. No, 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 no. Estamos en otro destino. Dale, dale, dale. Ay, claro, vienen del otro lado, me confundí. También me confundo un poco el idioma. Mira, este es el cartel con los diferentes lugares acá de interés y no entiendo bien qué dicen. El hecho es que para cruzar la calle, por lo general uno cuando llega al borde, ¿no? Mira para el lado contrario y acá vienen del otro lado. Bueno, hay que prestar atención, hay que estar mucho más atentos porque aparte vienen rápido. Es rarísimo este lugar porque aparte está lleno de heladerías, de cafeterías, de sitios donde venden pasta. Sí, pero no estamos en Italia. No es Italia, por más que diga que venden comida siciliana. También acá hay un mercado del oriente y hay gente de India o de Pakistán que atienden, pero no estamos en Asia. Mira, es un lugar bastante raro porque combina muchas culturas. No me puedo guiar por el aspecto físico de la gente porque son todos muy disímiles. Tampoco me puedo guiar por los letreros porque es un idioma que me recuerda al árabe pero está escrito con los caracteres latinos. Y al mismo tiempo está lleno de restaurantes que ofrecen pasta y comida siciliana, pero esto no es Italia. Y el idioma cuando lo escuchás hablado hasta también se parece un poco al francés. El paisaje es maravilloso. Hay algunas palmeras. Acá hay un caminito que bordea una zona de embarcaciones. Hay muchos yates, hay muchos botes. Y miren lo que es este panorama. Me encanta, me encanta toda esta zona con este paisaje. El agua, bastante linda, ¿no? Sí, y eso que este agua es como un pedazo de agua que está entrando en la ciudad porque el mar abierto está allá adelante. Aún así está transparente porque entre otras cosas falta arena, es todo piedra. Y eso lo que genera es que el agua sea totalmente cristalina, agua salada, porque esto que estamos viendo es el mar. Me estoy emocionando, estoy muy ilusionado con este nuevo destino, un nuevo país en la Vuelta al Moon que estamos visitando. Ya son como 55 países que tenemos recorridos. Eso me entusiasma porque la lista se sigue ampliando y ya no nos quedan tantos países grandes. Entonces tenemos que empezar a ir a los pequeñitos. Aunque siempre hay un montón de lugares, ¿no? Por descubrir y todavía nos quedan algunos países grandes también que queremos visitar. Pero hoy estamos en un microestado. Nos encontramos en un lugar del mundo que es bastante particular por su historia, por su cultura, pero también por esta mezcla de influencias que va relacionada con culturas de otras zonas. Ya lo van a ver. Bueno, basta de tanta chachara, se lo vamos a decir. ¡A mí es de Vuelta al Moon! ¡Bienvenidos a Malta! Estamos en un microestado de la Unión Europea. Los microestados por lo general combinan lo que sería un país con una ciudad, no es mucho más. Además hay que tener en cuenta que aquí confluyen personas de distintas partes del mundo. Por su ubicación geográfica, claro. Y también es un destino turístico. Entonces recibe un montón de visitantes, gente que a lo mejor pasa una temporada y se va. El desafío en estos días en Malta será descubrir si una isla que tiene muchísima influencia de otras partes del mundo tiene algo que la identifique, una personalidad que podamos decir que es propia de este lugar. Nosotros estamos unos 10 kilómetros de la capital de Malta. Voy de vuelta, pará. Estamos unos 10 kilómetros de la capital de Malta, La Baleta. Es un pueblito pesquero, entonces no es el centro neurálgico del turismo en esta isla. Sin embargo, tiene su movimiento y se nota que esto en temporada alta debe estar a rebosar de visitantes. Pero me llama mucho la atención toda esta estructura muy ambiciosa y abandonadísima. Siento que en este pueblo hubo mucha expectativa que por algún motivo no se llegó a cumplir. Anualmente Malta recibe miles y miles de turistas de diferentes partes del mundo. Principalmente turistas europeos que vienen de Alemania, Inglaterra, Francia, pero también de otras zonas. Estamos acercándonos a la playa o por lo menos a una de las costas que tiene esta isla. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tirá para allá. Allá. Ahí está la diversión. Miren qué llamativa que es esta parte de la costa en Malta. Esto podría llegar a ser como un salar. Miren, están los rectángulos donde se seca la sal. Y al costadito nomás nos encontramos con el agua, con el Mediterráneo. Es espectacular. O sea, es verdad que estoy pensando cómo, Diosito, yo voy a entrar al mar. Pero me da una sensación como de naturaleza extrema. Como mira, así en la playa es de piedra. Vos fijate cómo hacés y querés participar de esta fiestita. Y Paulita se anima a meterse al agua por la escalerita. Ahí va, eh. Uno, dos y... ¡Al agua nomás! Excelente. Está increíble este mar transparente. Espectacular. Realmente está muy buena esta agua. Acá estoy encontrando algo que realmente es bastante único de Malta. Y son estas playas muy curiosas con este agua cristalina maravillosa. Bien ahí. Primer punto que encontramos. Ahora mismo estamos caminando por la calle República, en el corazón de La Baleta, capital de Malta. Esta avenida es muy concurrida. Es una calle peatonal que tiene muchísima presencia de gente, principalmente turistas, porque estamos en la zona comercial. Acá nos podemos encontrar, además de monumentos históricos, como las campanas de la iglesia que estamos escuchando de fondo, locales de survenir, comercios de ropa, heladerías, mucha comida, un poco de todo. Sí, esto está súper turistificado. Si ahora me dicen que estoy en Malta o que estoy en cualquier calle de España o en cualquier calle de Italia que está especialmente preparada para el turismo, sería lo mismo. Porque a lo que apuntan estos procesos, en la cual preparan como una maqueta para los visitantes, es a que todo se parezca, se homogeneice. Es verdad que vas encontrando algunos rasgos detectivos, como por ejemplo, toda la arquitectura. La arquitectura del primer piso para arriba, porque del primer piso para abajo hay grandes cadenas de comercios, de comida y muchos, muchos cafecitos con tiendas de souvenirs. Esto hace que se pierda un poco el espíritu local que a nosotros nos encanta encontrar en los lugares. No deja de llamarme la atención la cantidad de gente con la que nos podemos encontrar en la calle. A lo largo del año, visitantes de todas partes del mundo llegan a Malta para pasar sus vacaciones. Sin embargo, la isla tiene apenas 500.000 habitantes y la valeta, su capital, tan solo 7.000 residentes habituales. No es una casualidad encontrarnos acá a paso con una iglesia, porque estamos en uno de los países donde la religión católica es muy, muy importante. Claro, eso viene de los caballeros de San Juan de Malta, que llegaron a estas tierras hace muchísimo tiempo. Acá se practica el catolicismo a rajatabla y podés ir casi todos los días del año a una iglesia distinta. O sea que si vos te querés encontrar con Diosito e improvisar todos los días, bueno, en Malta tenés la posibilidad. Porque se estima que hay tanta cantidad de iglesias como días del año. También es posible encontrarnos con el Jesucito en la puerta. Y es que son tan religiosos que por eso tienen fiesta casi todos los días del año. Lo más probable es que acá en Malta, cuando llegues, escuches algunos petardos. Porque esta gente se la pasa de festejo y se utiliza mucho la pirotecnia para tal fin. Lo que sí está haciendo muchísimo calor, porque estamos entrando en la temporada de mayor calor en la isla, que es el de Irán. De los rincones originales de la cultura maltesa, también estoy buscando los rincones con sombra. Y acercándonos un poco a la costa nos podemos encontrar con esta vista panorámica de la inmensidad del mar Mediterráneo. Con las edificaciones tan características de la isla de Malta. Mirá, Paulita, te apoyaste justo en una piedra que tiene tallada la famosísima Cruz de Malta. Este es el símbolo característico del país y de la Orden de Malta. Claro, si yo la conozco porque está en una yerba mate de Argentina. Sí, la famosa Cruz Malta. Pero miren, acá aparece también como en la bandera y en otros tantos escudos. Y desde esta perspectiva nos podemos encontrar con las diferentes ciudades que están frente a la baleta. Porque Malta se caracteriza por tener diferentes ciudades que conforman el país, que es un microestado. Claro, que se trata de una isla. Una isla que tiene una posición clave en el Mediterráneo. De hecho, es un enclave estratégico. Y por eso es que esta isla fue colonia británica desde 1814 hasta 1964. O sea, hasta hace muy poquito. Porque muchos de nosotros sabemos que cuando los ingleses ven una isla se ponen loquitos y dicen Sí, serás mía. Así que estuvieron mucho, mucho tiempo acá y han dejado un legado muy extenso. Entre ellos, el uso del idioma inglés. Acá nos encontramos con una inmensa edificación que es la biblioteca de la baleta. Tiene la escultura también de una reina. La famosa reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Ahí está. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Dice, reina Victoria, la famosa Queen Victoria. Muy clásica también la imagen de la reina Victoria en la puerta de la biblioteca. Donde suelen venir un montón de tours a pasear. Y nosotros caminando para refugiarnos del sol. Creo que fue una de las reinas más ojevas que quisieron matar como cuatro veces. Ah, mirá qué dato. Otra de las herencias británicas, la famosísima cabina telefónica que no tiene teléfono. Simplemente está la cabina como haciendo el juego. No sé si es la garita de seguridad del señor, probablemente. Y acá tenemos el buzón también. Muy típico buzón británico. Yo te iba a decir que teniendo seguridad para que no sea un meadero. Ah, bueno, probablemente. A lo mejor, sí. Está muy ubicada en el centro. Pero bueno, no deja de ser algo llamativo. Parte de la herencia británica. Creímos que ahora es la garita de un oficial que está ahí. Así que, por las dudas, nos vamos a ir despacito. Como acá nadie dijo nada, nadie hizo nada. Yo no meé, ¿eh? Predominan las calles angostas, chiquitas, típicas de la Edad Media. Que también viene de la época tomana, cuando construían las Medinas. Pero también, luego del paso de los ingleses, podemos observar que hay muchísimas edificaciones que tienen esos rasgos arquitectónicos típicos de la cultura inglesa. En que estamos encontrando balcones very british. Ese tipo de construcción es muy típica británica. A mí me gusta ese balcón que está en color piedra, que responde a la arquitectura típica de Malta. Y también a aquellos que pintan de azul. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que encontramos un balcón inglés justo al ladito de una construcción que es muy típica del sur de Italia. Es muy común encontrarnos con comida italiana. Es básicamente la gastronomía principal que se encuentra en la isla de Malta. Estamos encontrando arancini por toda la isla. Y tiene sentido, porque dicen que desde la isla de Osos, que está al norte de Malta, si el día está lindo y hay sol, se llega a ver Sicilia. Que es el hogar del arancini. Bien sabemos que la comida italiana no falla. Pero lo que nosotros queremos saber es, ¿hay alguna comida local? Lo que no hay que perder es la capacidad de sorprenderse, de encontrar ese rincón histórico que todavía se mantiene, aún en lugares tan masificados turísticamente como esta, la capital de Malta. Encontramos la cafetería San Francis. Ahí está el señor que la atiende. Es un maltés de toda la vida. Y encontramos que adentro había mucha tradición. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, porque está lleno de señoras y señores de barrio que se están tomando su cafecito y mucho pastizzi, que es una pasta típica de esta zona, que ahora vamos a probar, obvio. Así es. Este es el tradicional pastizzi. Una comida muy típica de Malta, que suele servirse en el desayuno, pero que en realidad se come a toda hora. Es una masa hojaldrada, viene rellena con ricotta y es muy típico de Malta. Acá estaríamos encontrando otra cosa muy auténtica de este país, en el cual encontramos influencias de todas partes. Pero esto es 100% malte, viene calentito y también los cafés. 4 euros todo el desayuno. Tempranito a la mañana en Italia se toma cappuccino y en Malta también. Está bueno, la verdad que viene con un poquito de espumita y arriba tiene chocolate. Está buenísimo, realmente. Qué crocante que es. Tiene mantequita, un pincelado por encima y la ricotta que está cocinada es una delicia, realmente. Está muy bueno, no entiendo por qué se lo pide todo el mundo y por qué es algo tan tradicional acá en Malta. Hay algo que me llama mucho la atención, del pastizzi. Y es que me recuerda a muchos otros lugares en los que estuvimos. Y tiene sentido, porque Malta al final es un crisol de culturas, tío, porque esto me hace acordar a Sicilia. También me recuerda mucho a cuando estuvimos en países que tienen herencia otomana, por la forma de la masa. Pero el pastizzi no lo vi en ninguna otra parte, aunque se parezca a otras cosas que hemos probado y me parece 100% auténtico. Sí, es una preparación única. Como dice Dele, tiene sus influencias, pero así de rico, de esta manera y con esta crocancia, solo en Malta. ¡Suscríbase al canal y seguimos paseando por el mundo! Moverse por la isla de Malta no es complicado. Hay buenos servicios de transporte, sobre todo de buses, que te trasladan de una punta a la otra de la isla en cuestión de minutos. También funcionan las aplicaciones de taxis, que cuestan un poquito más, pero son un servicio efectivo. Y hay muchísima gente que opta por rentar una moto o un auto, que les permite también tener una movilidad independiente. Y eso hace que uno pueda recorrer fácilmente todos los rincones que tiene Malta para ofrecer. Estamos por entrar a una de las playas más impresionantes que hemos visto. Encontramos nuestra roca, donde nos vamos a quedar acá, para poder contemplar. Desde esta ubicación privilegiada, toda esta inmensidad y desde donde también nos vamos a tirar un chapuzón. ¡Chau! ¡El agua está increíble! Están fresquitas, fresquitas, pero no fría, refrescante. Te podés quedar a vivir acá dentro, porque aparte es una pileta, no hay olas. Está lleno de pecesitos encima. Imagínense, que los veo yo, que no veo nada. Están ahí. Estamos caminando por Marsascala, ¿no es cierto? Sí, en la ribera, que da la sombra, ¿eh? Porque acá está bien lleno de gente y en la de enfrente, que todavía da sol, no hay nadie. Pero lo más interesante es ver cómo las familias se reúnen para brindar, para festejar, para comer una pizza, tomar una cervecita. Disfrutar de la tarde, ¿no? Me encanta ver la cultura del picnic, me encanta verla en cualquier parte del mundo, pero hay lugares donde siento que lo hacen especialmente a su manera. Por ejemplo, acá estoy viendo que los banquitos están muy codiciados y que sale mucho la pizza familiar. Venir con la familia entera a compartir una buena pizza aquí a la vera del mar. Lo más interesante de todo esto es que nos encontramos con familias locales. Acá son todos malteses que están disfrutando de la caída del sol, de la fresca, que se percibe después del calorón de la tarde, disfrutando una comidita. Esto también es 100% local, entonces. Estaríamos encontrando una tradición muy maltesa que ocurre en esta zona de la isla. Estamos en Marsascala, que es como un poquito más alejado de la baleta. Estamos a unos 10 kilómetros de la capital del país. Y acá podemos percibir un poquito más la esencia local de una isla que es muy, muy turística, pero que sin embargo tiene sus rincones 100% auténticos. ¡Qué lindos los pines! Bien amigos, hasta aquí nuestro recorrido por Malta. Pero no se pierdan los próximos videos porque van a estar buenísimos. Vuelta del Mundo está enchufadísimo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de esta gira por todo lo que vamos a estar haciendo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!